Buenos días a todos y bienvenidos a este espacio virtual de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que en este momento es la anfitriona de este evento sobre bioética y comités de ética asistencial del Sistema Sanitario Andaluz. La Escuela Andaluza de Salud Pública, como vosotros todos conocéis, es un organismo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Salud y Familia, y tenemos hoy el placer de que nos acompañen relevantes personalidades. Para mí es un honor, como directora de la escuela, que cerca de 500 profesionales van a trabajar en esos comités de ética asistencial del Sistema Sanitario Andaluz, y en este momento en el que, de alguna manera, la sociedad en general olvida puntos básicos de la actuación de toda persona que se dedica al bien común, como es el mundo sanitario. No podemos olvidar que está enfocado a hacer el bien, a atender al hombre, pero a veces se pierde el objetivo principal de nuestra actuación. Nuestra actuación debe estar de acuerdo a la ley, pero centrada en el principio básico del valor intrínseco de la vida humana, que es la que ha iluminado todas las actuaciones que al hombre lo han hecho libre, que al hombre lo han hecho hombre. Entonces, desde esta perspectiva, que yo siempre pienso que es la idónea para actuar en temas de ética y bioética, aunque en los años 70, cuando se empieza a hablar de bioética, se habla con un sentido más bien de tipo ecológico, como lo hablan en los primeros momentos en el año 73, el hombre es el rey de la vida, el hombre es el centro de nuestras actuaciones. Si perdemos que estamos en un mundo civilizado donde el ser humano y el valor intrínseco de la vida están por encima de todas las situaciones, pues perderíamos un rumbo adecuado. Dentro de esto, el valor de la gente que se dedica a afrontar estas situaciones tan difíciles es importante, es importante, como hacían los sabios griegos, sentarnos en la escalera del mercado o en la puerta del ágora a hablar sobre las cosas importantes, como es el sentido de la vida, el sentido de la conciencia. La conciencia también individual en el ámbito sanitario. Nunca se puede olvidar que quien va a ejercer las leyes que regulen algunas de las situaciones en las que la ética y la bioética tendrán mucho que decir son gente con una conciencia individual. Si la sociedad occidental pierde el sentido de la conciencia individual, habrá perdido el sentido de su propia existencia. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de todas estas cuestiones de ética y de bioética. No me quiero enrollar porque yo soy propicia a enrollarme y lo menos que puede ser es que yo doy un discurso por la mañana sobre todos estos temas relevantes que afectan directamente a la sociedad porque atacan sus cimientos personales y principales y tienen un impacto enorme en la profesión médica. Estas jornadas como las de hoy son necesarias para avanzar en profesionalizar algunas actuaciones en este ámbito. Yo doy las gracias por contar con la actuación de la escuela para esta organización y cedo la palabra en este momento al señor director general del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán, que tenemos el honor de que nos acompañe esta mañana. Miguel Ángel, cuando quiera. Bienvenido. Muchísimas gracias, Blanca. Como siempre tan amable en tus palabras y nos ha dado ese recorrido histórico, un poquito la línea del pensamiento humano, que es el que a todos nos mueve y es una de las condiciones que cuando nos dedicamos a la profesión sanitaria, pues nos impregna. Nosotros realmente lo que significa el humanismo, si nos fuéramos a toda la historia del pensamiento, todo lo que supone la ley natural, etcétera, etcétera, pues bueno, está al orden del día de cualquiera de nuestras actuaciones. Sean actuaciones clínicas para los pacientes, sean actuaciones en la investigación básica, luego en la transacción a ensayos en humanos, etcétera, etcétera. Y todos los comités de ética estáis ahí, tomando estas decisiones, digamos que son de día a día. Hoy nos elevamos un poquito más, según he visto en el programa, y vamos a poner encima de la mesa algunas cuestiones que están muy de actualidad, las vemos en la prensa, en los debates, estamos acostumbrados a que personas que no entienden de mucho o que saben de todo, pues hablen sobre, no sé, ahora leo que una de las mesas redondas es sobre violencia obstétrica, otra sobre la muerte médicamente asistida, y entonces, ¿qué mejor foro que este? Donde estáis los que realmente sabéis, los que sois expertos, los que lleváis mucho tiempo trabajando, y vuestro bagaje de conocimiento es el que realmente tenemos que tener en cuenta para todo cuanto decidamos los que estamos en los niveles de gestión. Transmitir a la opinión pública realmente con, digamos, con solidez, cuáles son las posiciones desde el punto de vista ético en todas las cuestiones que son de debate público, realmente es un reto. Esto es un foro profesional, absolutamente profesional, pero tenemos que también hacer un esfuerzo por llevar a la opinión pública, cada uno cuando nos toque, comunicar, pues realmente con seriedad, muchas cosas que se banalizan o que se tratan desde un punto de vista no científico o no médico, no clínico. Así que yo lo dejo aquí, porque después de la introducción de Blanca siempre es muy difícil hablar, ¿no? Una mujer con una cultura extensísima y de cualquier cosa que te pones, pues siempre nos puede aportar muchísimo. Y por supuesto, me han hecho un sándwich entre Blanca y Isaac Túnez, que también es un experto en la materia, lleva mucho tiempo trabajando desde la Universidad de Córdoba, ahora la Secretaría General de Investigación, y realmente son personas de las que yo aprendo cada día. Así que sin más, encantado de estar con vosotros hoy acompañándoos y doy paso a Isaac Túnez para que dé apertura oficial a la jornada. Un abrazo a todos. Pues, buenos días y muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues si difícil es decir algo, después de que hable Blanca, más difícil después de que haya hablado Blanca y hayas hablado tú, ¿no? Mi querido amigo. Y si tú aprendes de nosotros, yo aprendo de vosotros. Y además aprendo una cosa muy importante relacionada con el humanismo, que es la humildad y el servicio, ¿no? Que eso es algo que tiene que estar en la base de ese humanismo y de ese humanismo con el que hoy hay que entender estas jornadas, ¿no? Sí, una jornada en donde hay más de 400 personas inscritas, que son las que le dan el sentido a todo esto, ¿no? Y a la que hay que agradecerle su presencia y el tiempo que dedican. Pero junto a ellas me vais a permitir, primero, transmitiros una palabra de bienvenida del consejero, ¿no? Yo sé que a él le gusta estar en todos estos eventos y acompañaros, que para él son importantes y no digamos, además, por los temas que se tratan. Entonces, recibid un abrazo y un saludo de su parte. Seguidamente, mi agradecimiento a la coordinadora de la Estrategia Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía y también involucrada en el desarrollo de estas jornadas, a Leonor Ruiz Sicilia. ¿Cómo no? A la directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, a mi querida Blanca, que además, junto con la presencia de nuestro director, mi gran amigo, Miguel Ángel, le dan la importancia, ¿no?, que realmente tiene. Porque si esto tiene importancia es por el uso que se pueda llegar a hacer, por la traslación, ¿no?, que pueda tener. Y esa traslación y uso viene por la capacidad que podamos tener de transmitirlo y de impregnarnos, eso se hace desde la escuela, y por la capacidad de ponerlo en práctica. Eso lo hacéis los sanitarios, ¿no?, lo que día a día os vaya a enfrentar a estas cuestiones. Quiero agradecer de manera también un tanto especial, si me lo permitís, mi apoyo institucional a los 20 comités de ética asistencial, ¿no?, que han jugado un papel extraordinario en este momento tan delicado que ha sido la pandemia, donde para mucho ha servido también, de momento, para sacar cuestiones que no han puesto en jaque, ¿no?, pero sobre todo han estado ahí revisando, viendo que se presentaran en tiempo, forma y con toda la rapidez posible muchísimos proyectos, proyectos que venían a ayudar y a facilitar la vida a todos los sanitarios en su quehacer diario, a ayudar a nuestros pacientes y también a apoyar al sistema sanitario público de Andalucía. Bien, y también quiero tener una palabra de reconocimiento para el Comité Asistencial del Hospital Costa del Sol por su implicación directa en el desarrollo de estas jornadas. A todos, muchísimas gracias por el esfuerzo. Ya lo ha dicho Miguel Ángel, yo no me voy a dilatar mucho más, ¿no? Es decir, vais a tratar temas de una profundidad extraordinaria, de una densidad extrema, como es la violencia obstétrica, ¿no?, que ha puesto en jaque al mundo, que es punto y objetivo de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, etcétera, ¿no? También vamos a, o vais a abordar y tendremos que aprender de vosotros, temas como la muerte médicamente asistida y la objeción de consecuencias, ¿no? Es otro de los grandes temas. Además, en base a la Ley Orgánica 3.2021, pues sabéis que es muy de actualidad, ¿no? Ahí el Comité de Bioética de Andalucía, donde su vicepresidenta es Leonor Ruiz, ya elaboró un informe, ¿no?, que tenía o que tiene como objetivo clarificar, ¿no?, algunos conceptos como el de objeción de conciencia y poder ofrecer, bueno, pues, algunas recomendaciones, orientaciones, tanto a la sanidad pública como a la sanidad privada. Porque, bueno, pues como bien dice nuestro consejero, ¿no?, continuamente, la Consejería de Salud y Familia es la consejería tanto de la salud pública como de la salud privada. Todo esto, bueno, pues lleva, ha llevado a vueltas a cómo hay que garantizar determinadas prestaciones, a cómo se abordan, ¿no?, cómo estamos abordando, pues, esta ley, ¿no?, tan delicada, donde finalmente, como sabéis, ya se constituyó la comisión de garantía, ¿no?, es decir, en la que estamos trabajando. Va a ser un trabajo arduo, duro el que tenéis hoy. Yo espero que sea muy fructífero, espero que dé grandes resultados. Os agradezco a todos el esfuerzo, el interés, a mis compañeros de mesa, su presencia, porque son los que le dan el valor, ¿no?, del interés que para la administración tiene estas jornadas y de lo que se requiere de vosotros. Y sin más dilación y sin más dilatarme, porque sé que lo que estáis deseando es empezar, y los miembros de la mesa, pues, tienen, además, otras cuestiones también que atender relevantes, pues, deciros que es un placer estar estos ratitos con vosotros. Desearos un gran trabajo, porque vuestros resultados serán los éxitos de nuestro sistema. Y sin nada más, enviaros un abrazo y dar por inauguradas estas jornadas de los comités de ética asistencial del Sistema Público de Andalucía, que voy a hacer esta postilla tan amablemente, ha querido Miguel Ángel, el gerente de nuestro Sistema Andaluz, de nuestro Servicio Andaluz de Salud Pública, que sea yo el que las inaugure. Buenos días a todos y un gran trabajo. Bueno, pues, ahora le toca la palabra a nuestra representante, Leonor García, que es, perdón, Leonor Ruiz, perdón, Ruiz Sicilia, no me he olvidado, perdón, que es la que presentará al ponente de la conferencia inaugural, y a quien saludamos porque ha sido la cabeza y el motor de esta reunión. Querida Leonor, tienes la palabra.